¡Papá! ¡Papá! Tercera, Winofair. Cuarto, se ubica Alexander Selkir. Quinto, el negro Tomás. Sexto aviento se va al Caimán. Que va a pasar al quinto. Muy fácil. Dale Toto. Cinco cuerpos y medio. Seis cuerpos gana. Dale Toto a Jasparren. Tercero por fuera. Se va al Caimán. Cuarto, por el centro el negro Tomás. Quinta, Winofair. Tres últimos, Alexander Selkir. Pintamos el cielo. Ibakiano. Y es el cuarto con Provincio Velasco. Rada. Fácil, el número 8, Dale Toto, con Jorge Zúñiga para el corral de Inés Mafut. Estudio de Los Nanitos, número 8 en el mandil, para quedarse con el triunfo. Segundo el 1, Jasper Reyn, tercero el 3, se va al Caimán. Cuarto el 4, el negro Tomás. Esperamos confirmación. Cuarta carrera, primero el 8, Dale Toto. Segundo el 1, Jasper Reyn, tercero el 3, se va al Caimán. Cuarto el 4, el negro Tomás. Quinto el 6, Winot Fire. Ganada por 5 cuerpos, 3 cuartos. El tercero un cuerpo, 3 cuartos. El cuarto a pescuezo, el tiempo, minutos 6 segundos, 39 centésimas. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!